Pau y Willy, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, que lo hayan compartido bonito, y no, falta mucho todavía, así que hay gente que esté de los lados. Gracias, gracias, avanten los barrios loco, avanten los pibes. Vamos, vamos. Hay que volver a la plaza. ¿Querés? ¿Tenemos una zapata? Mandamos una zapata. Dale, dale, toman ustedes, hacemos lo que ustedes quieran. Dale. Vamos a ver que sale, a ver que dice. Eh, amigo, mira estas cosas, estas cosas es la verdad. Yo vengo a traer la verdad, lo que muchos quieren salir a buscar. Estoy con ganas de salir a jugar, en este preciso momento. Ya empiezo a zapar, solamente es un título, solamente empiezo a hacer cada una. Es como un capítulo, me enredo, dos por tres me pierdo. Y es que esto ya no es un juego, entre notas vengo y me mareo. No soy el nuevo, ni el viejo, solamente estoy parte del proceso. Voy tratando de hacer esto, de no terminar preso. Que la música no sea un delito, solamente busco que sea un rito. Algo que te saque las cosas que uno siente, simplemente. Vengo a tratar de liberar mi mente, solamente en este juego. Estoy con Gaby, sabes que hacemos algo bueno. No te sientas preso, no. Despierta y te venimos a activar. Conciencia de daño, te dejes aplastar. Pelea y mira pa' adelante. Ese es tu rumbo, échate a andar. Y échate a andar. Échate a andar, me dijeron, alguien que quería. Simplemente empiezo a despertarme. Empiezo a dar pasos, no pienso en retractarme. Son las cosas de ir tratando de seguir. Simplemente buscando ya salir de este laberinto abuso. Rimo dos por tres en los momentos confusos. Y siento cosas que pasan, que a veces estuve paraluso. Y hoy quiero estar tan tranquilo con estos chicos. Que son como mis amigos, como si yo con ellos hubiera nacido. Más que hermanos, es que pasamos tantos momentos buenos y malos. Es que ya remamos, échate a andar. Es lo que te dejamos al oído. Simplemente lo simplificamos. Y así es como vamos. No dejes que se coma la cosecha tu enemigo. Pero tampoco desconfíes hasta de tu propio ombligo. Aquel que guarda su sable bajo la almohada. De lo que ha conseguido no disfruta nada. Quiero cantar esta canción contigo. Puedo sentir el reggae hoy muy adentro mío. El tiempo corre y la verdad se acerca y mira pa' adelante. Ese es tu rumbo y échate a andar. Quiero cantar esta canción contigo. Puedo sentir el reggae hoy muy adentro mío. El tiempo corre y la verdad se acerca y mira pa' adelante. Ese es tu rumbo y échate a andar. Y de ese rumbo y échate a andar. Y de ese rumbo. Si te ha gustado la canción contigo. Y de ese rumbo. Y de ese rumbo. Y de ese rumbo. Se ha gustado el que te hace y si te hace y se hace. Y de ese rumbo. Y de ese rumbo. ¡Es muy duro! ¡Gracias!